En las primeras horas de este miércoles 3 de septiembre se realizó el protocolo de inauguración en el Zócalo de Tecamachalco de la exposición titulada México a través de sus banderas, símbolos, constitución, independencia y revolución que ha recorrido más de 560 municipios y que en este mes estará en Tecamachalco. Dicho evento fue encabezado por autoridades locales, instituciones educativas y público en general, a quienes dentro de este acto se mostraron las 33 banderas históricas de México, seguido de un desfile por las principales calles de la ciudad y finalizando en un recorrido por el interior del Polideportivo Revolución donde se encuentra la obra. ¡Gracias! 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 Dicha exposición permanecerá en el municipio por una semana y tiene como objetivo promover el amor, la identidad y grandeza de México a través de los símbolos patrios. Dicha exposición está conformada por áreas como escudo, bandera, himno nacional, constitución, revolución e independencia. Las más de 300 piezas montadas en el Polideportivo Revolución estarán abiertas al público de manera gratuita en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde y es presentada por el Instituto Mexicano de Investigaciones Cívico-Culturales, SICUM-AC. Con imágenes en cámara, informó para la Radioteca, Javier Rodríguez Andrade.